El señor vicepresidente de la Federación Andalucía de Fútbol, accionistas mayoritarios, vicepresidentes y consejeros del Sevilla Fútbol Club, directores generales, electores generales deportivos, y empleados del Sevilla Fútbol Club, desplazados para esta LIDE, y compañeros de la prensa, con los que sabéis que hemos instaurado esta comida de convivencia en Europa League a partir de cuartos de final y en Champions a partir de octavos, compañeros de prensa, con los que podremos estar de acuerdo o no con sus críticas, pero que evidentemente sois los que contáis la grandeza que el Sevilla Fútbol Club está consiguiendo en los últimos años, y yo haría una reflexión, una reflexión de pararnos, de mirar qué somos, de dónde venimos, y cuántas cosas hemos hecho para conseguir dónde estamos ahora. Fíjense, 57 puntos, 57 puntos a falta de 11 jornadas. Abro un paréntesis, señor Rosquillo, he dicho 57 puntos a falta de 11 jornadas. No he dicho 11 fechas, ni he dicho la punta del torneo. Cierro paréntesis. 32 de 39 puntos posibles en casa. Yo creo que es para estar satisfecho, y ahora con la posibilidad de conseguir algo muy importante, que es estar de nuevo después de 60 años en cuartos de final de Champions. Por tanto, yo creo que todos tenemos que estar felices y contentos, ojalá que mañana hacemos más señales inequívocas de que hemos conseguido este objetivo, en el cual quizás debiéramos de traer un resultado mejor del partido de ida, pero bueno, tenemos que conseguirlo mañana. Y termino agradeciendo a todos la asistencia, esta comida, esta cena, y diciéndoles que ustedes son los que están escribiendo la historia de todo lo que estamos consiguiendo en estos últimos 15 años. Yo creo que es algo muy importante de lo que todos tenemos que sentirnos orgullosos. Muchas gracias y buena noche.